¡Un nuevo récord para la pizza más larga del mundo fue establecido por docenas de pizzeros italianos en la Feria Mundial de Milan Expo 2015, llegando a 1,596 metros de longitud. La pizza se hizo con 2 toneladas y media de masa y fue sazonada con 1,5 toneladas de salsa de tomate, 1,7 toneladas de queso mozzarella y 150 litros de aceite de oliva. Más de 80 cocineros de pizza prepararon la pizza en 800 mesas de acero, donde aplanaron la masa y la condimentaron para hacer la tradicional pizza italiana margherita. La pizza se hizo en colaboración con la Pizza Más Uno, una fabricante de pizza con sede en la ciudad norteña de Piacenza y la Asociación Nacional de Italianos Fabricantes de Pizza. El grupo italiano le arrebató el récord del mundo a los cocineros de pizza en España, que habían llegado a 1,141 metros en el 2011. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!